Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde Warframe Bueno, sigo dándole aquí bien duro a este juego porque la verdad que me ha encantado Os voy a enseñar una cosita del arsenal que lo estuve viendo, que está muy bien En el último episodio os acordáis que estuve hablando del tema de que seguro que las cartas esas que estaba encontrando Tenían que valer para algo y efectivamente valen para algo ¿Para qué valen? Valen para esto, ¿vale? Ahora mismo me he colocado yo ya aquí unos cuantos, ¿vale? Estos son los que he recogido, ¿vale? Tienes de tipo Aura, de tipo Aumentos, de tipo Exilus, los de Madurai, Bazarin, Naramon y Zenurik ¿Vale? Que básicamente parecen nombres de Pokémon mezclados con Digimon Pero bueno, el caso es que aquí tenemos lo que son las que he puesto yo, ¿vale? El resumen de lo que hay aquí es esto 40% de escudo, 10% de poder máximo y 40% de salud, ¿vale? Las otras que tengo por aquí, no sé, están bien pero no me han... No sé si me explico, ¿vale? No me han vuelto loco Una cosa interesante es que las ranuras estas en concreto tienen un icono, ¿vale? Estas que veis que aparecen en verde es porque el icono coincide con lo que yo le he puesto ahí Es decir, cuando tú coges y pones, por ejemplo, supongamos que esta de flujo, ¿vale? La podría poner aquí y aquí hubiera el mismo simbolito Pues esto que aparece con un coste de 2 me saldría por 1, nada más, ¿vale? O sea, es más baratito Y en total puedo tener 7 puntos, ¿vale? Que es la capacidad que aparece aquí arriba a la izquierda Básicamente cuando le metes todas las estrellas estas Te sale por aquí En el caso de que haya habido modificadores, etc Bueno, pues te aparecen aquí también Más cosas que he visto He estado viendo también Uy, amigo ¿Cuándo te podré desbloquear? Uy Ah, joder, qué susto, macho Estaba la perra poniéndose encima de la mesa Y digo, ¿por qué tiembla todo? Pequeño, si es que no te puedo subir Estás un poco arreglosa Lo siento Vale, fijaos Tenemos por aquí el chasis de Oberon ¿Vale? Me falta galio y paquete de polímero En cuanto consiga esas dos cositas Eh, podremos hacernos el chasis Que la verdad que tengo ganas de verlo Eh, luego después por otro lado El mapa Clave bonita Baja, porfa Ah, ahí ya estamos Eso es, ya está Ha comido, ha salido Y lo único que tiene son ganas de mimos Y como estoy grabando Pues no le estoy haciendo caso Y la porcica mía Pues tiene el celo Y dice que, ¿qué pasa? Que si nadie le va a hacer caso de amor perro 1 O algo Que quiere que le rasquen las tetitas Y cosas por el estilo Cosas que le apetecen a los perros Y a las personas Vale, eh A ver dónde está Dónde está el navegador, tío Se me ha ido Ahora Ah, vale, sí, perdón Estaba aquí Vale Mirad Este es el mapa que hemos estado viendo hasta ahora ¿Vale? Eh, bueno, pues me dio Por cierto, esto que de aquí ¿Qué es? La presa de Boron Este es el ensamiento de navegación pacífica Ah, vale, bueno Esta es la misión, ¿vale? Eh, la misión en la que estoy Eh, bueno Básicamente Fijaos Fijaos en todo lo que hay O sea, y en cada uno de estos sitios Hay más misiones Y más cosas O sea, es Es una locura Locura Nosotros estamos ahora mismo aquí en la tierra Pero es que fijaos todo lo que queda todavía por hacer, macho O sea Locura Vale Eh Objetivo Vamos a ir a obtener el segmento de navegación Vamos a ir para allá Sigo sin hacer misiones con gente, ¿vale? Ya Yo no sé Si alguno vais animando Y me vais agregando Pues a lo mejor hacemos algún día Alguna Alguna partiduca de esas con gente Pero De momento pues estoy jugando yo solo Vamos a la nave Uy Espérate, está Me he equivocado de sitio, ¿verdad? Ah, no, no, no No me he equivocado No me he equivocado Vale, vale, vale Digo, joder Que pensaba, digo Le he dado una misión que no era Pero sí, sí Es esta Es esta Vale Vamos a limpiar todo esto Y a limpiar Perfecto Venga, vámonos Lo que no sé Lo del tema de los segmentos Es si en un momento dado Repitiendo varias veces La misma misión Uff Madre mía No le da tiempo Ay Bueno Os quería explicar una cosa con eso Pero ahora lo hago, ¿vale? Eh, bueno El tema de los segmentos No sé si Hacien Dios, déjame hablar A este tío se le va la flapa Bueno, a lo que iba Básicamente Eh, cuando conseguimos un fragmento De un sitio Yo no sé si luego después Puedes volver a hacer la misma misión Y conseguir más fragmentos Porque como sabéis Tengo partes de la nave Que las tengo sin Sin abrir ¿Vale? Y lo otro que os iba a decir El otro día estaba diciendo El tema de que no sabía Como narices Me subía la vida ¿Vale? Bueno, pues Igual que está esa pelota de ahí Que es una pelota de energía ¿Vale? Ahora mismo veis abajo Que pone que tengo 125 ¿Vale? Lo veréis por allí Pues en la otra esquina Eh Eh, bueno Básicamente Cuando tú coges una pelota Que es roja Pues te recupera vida ¿Vale? Y esto te recupera Te recupera energía Que ahora mismo tengo 128 Lo cual es bien Vamos a hacer todo esto Vale 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 Y va Ah, ya está Perfecto Vamos a coger esto Vámonos Ay Ahí veo a alguien Está de espaldas Podría ir y darle un sustito ¿Verdad? No Aguanta No era esto Lo que quería hacer exactamente Pero bueno Ese es el problema Que ahora Me activan la alarma Ahí hay alguien más ¿Verdad? Vale Madre mía Cuando le disparas en la cabeza Es que se nota un huevo Porque le quitas un montonazo De vida de golpe Deberíamos desactivar las alarmas Por cierto No, no, no ¿Qué es eso, tío? Oh, oh Me lo ha puesto encima Me he tirado un PDT Vale No es por nada Pero me ha reventado todo el Todo el escudo Vale Otro aquí Tengo que desactivar la alarma Ya, tío Pero es que necesito Encontrar un Una terminal De esas No sé dónde hay una Habrá una ahí abajo ¿No? Me imagino Vale Desactivamos pues ¿Vale? Alarma desactivada Maravilloso ¿Dónde? 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 Desde dónde Me están disparando Ahí Vale Vale Y otro por aquí viene Estos me joden un poquito más Ah Toma por culo Porque Porque te pegan escopetazos, tío Los escopetazos esos Como te pillen un poco de cerca Pues ya sabéis La escoputa es lo que tiene A ver Abramos esto Ya por lo menos hemos conseguido Rebajar el nivel de tensión ¿Dónde? Ahí estamos Madre de Dios Me encanta darles en la En la cabeza, tío La especie de crítico Esa que hace Mira, ¿Veis? Eso es una pelota de vida Pero es que salen tan poquitas Pero miradlo, miradlo Y qué formita tiene Qué sensual Vale, rompete Ups Te has muerto Desviación rápida Uh Otro de estos No sé si se podrán Acumular de alguna forma Para mejorar sus Sus capacidades O sea, en plan, por ejemplo Si encuentras unos que están dañados No sé si de alguna forma Podrás juntar varios de esos dañados Para conseguir uno Que esté en mejores condiciones O algo Ah Me lo ha puesto, tío Exploto Ahora van a sacar pelotas de vida Continuamente Y en el otro Tuve que pasarme la misión Llorando, tío Me encanta cuando me pasan Estas cosas Vale Recuperemos un poquito De energy No lo ha activado, ¿Verdad? No lo ha dado tiempo Queda uno, ¿Eh? Míralo No lo veía con el humito Vale, ahí ya está Fuera Fuera Maravilloso Un poquito más de energía Objets Objets Pero barriles hay que tener cuidado, ¿Eh? Los barriles revientan Madre mía, tío Es que mirad Mirad qué escenarios, tío Es que es espectacular Lo del tema de los escenarios Mierda Están activados Muérete 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 Desactivemos Alarma Piratea Ahí estamos Madre mía Master of the Pirate Inc Soy el puto Jack Sparrow Madre mía Viene como mucha gente, ¿No? Y como muy motivada por ahí A ver I see you Vale Vale, tengo que hacer 100 asesinatos de sigilo Me imagino que un ataque de frente No cuenta como sigilo, ¿Verdad? Ok Ey, ey ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la esquinita, tío Estaba súper bien oculto ahí, ¿No? El rubedo ese O rubedo Como coño se llame Se consigue bastante fácil Y la ferrita Pero luego después Los plastíferos esos O como coño se llamen Buah De eso Llevo ya Partida, ¿Eh? O sea que Llevaré Pues eso Unas Cuatro pantallas Más o menos Y todavía no he conseguido Prácticamente nada de todo eso Únicamente la misión esa Que me dieron Mil Por completarlas No es fácil Lo abres No entiendo muy bien Que los armarios Se abran Y esto no puedas levantar La tapa Lo tengas que reventar Siempre No sé Fuck logic Vamos por allá I see you Vamos a llevarnos Un sigiloso Que eso siempre gusta Madre mía Súper sigiloso Ha sido eso, ¿Verdad? Pues le he dado a la E Pero Se la ha pasado un poco Por el forro Los cojones El ataque es sigiloso No es por nada A efectos prácticos Por el forro Los cojones Básicamente A ver Venga, balista Asómate Se ha muerto ¿Verdad? Ahora sí Estaba ahí como sangrando Un poquito de ferrita Tú me has visto Yo te he visto ¡No! No lo actives ¿Por qué activas La puta alarma? Mierda Voy a llegar hasta Esa terminal de allí No sé que haya otra terminal Por aquí Que parece que no Me cago en la ley Me cago Vale Vale Ok Ok Vale Perfecto Ya está Me gusta Me gusta lo del tema De llevar ahí Como la especie De cortana Esa ¿Qué dice Puto loco No sé por qué No puedo hacer Un sigiloso ahí No lo entiendo Vale que el tío Está prevenido ¿No? Porque está prevenido Pero no sé Lo voy a matar Por la espalda Igualmente Debería de contar Como sigiloso Por cierto No he desactivado La alarma De verdad Ah sí Sí Lo he desactivado Hace un momento Es verdad Vale Abre esto Ok Munición de escoputa Llena No llevo escopeta O sea que Me da un poco igual ¿Dónde? Que mueras Por aquí No, verdad Ok Pero sigamos 150 metros Ya no queda nada Vale Joder Los escenarios Tíos Que son impresionantes Es que queda pantalla Que sí Que hay que matar Enemigos Que tal Que todo lo que tú quieras Vale Pero es que es diferente Tío Mira ahí ese tiempo bala Ese tiempo bala Que he fallado Todas las balas Vale Esto es un poco Como la primera terminal ¿No? La del otro lado Cuando me estuvo pegando El del hacha Vale No hay alarmas Y creo que no he dado la vuelta En ningún momento ¿No? No Porque aparte Todo esto Tendría que estar abierto Porque Con lo que soy yo Que lo abro todo Pero sigamos Y es como que Utiliza El Ese sí está De espaldas Este también está De espaldas ¿No? Bien Este sí cuenta Bien Este también cuenta Madre mía Esto está Petado ¿No? Tú Creo que ya me habían visto Te mandé observador Vale Alarma activada Evidentemente Y cuando caen los billeticos Así al aire Mira Mira Ahí todos los billeticos Y luego después caen organizados Que es lo mejor De todo Que te calles Son como un poco Subnormales ¿No? Yo sigo pensando eso Porque en un momento dado O sea Siguen matando gente Pero como ya no suena la alarma O sea Me gusta el concepto ¿No? Pero lo que no me gusta Es Digamos La forma de desactivación En el sentido de que Se acaba como todo El nivel de alerta De la gente No tiene mucho sentido La verdad ¿Qué es esto? ¡Oh! Hija de puta Que me persigue La bomba esa ¿No? 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 ¿Por qué? ¡No! Tío No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que matar al Pau Antes de Gracias No lo sé No he entendido muy bien El concepto La verdad Me persigue como un critter Tío A ver Recoge el segmento We have We have We have what we Wait Tenno Ya está otra vez Ya está otra vez aquí El plasta Bien 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 Hemos subido El nivel del arma Vale Ya está Moribundo Bien No han activado seguridad Perfecto A ver Entonces Ahora que me entere yo Tengo Un punto de extracción Y un punto de ayuda ¿No? El punto de ayuda Creo que es este Y si no Pues ahora hemos elegido Mar Me imagino que este Es el de ayuda Porque aparece en amarillo Más que nada Correctísimo Vale 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 Y vale Juro que Hay momentos En los que no se ve Donde está el enemigo Es ahí como muy Han disparado Tío Pero no sé Desde donde A ver Por detrás Uno seguro Que es este Vale Acero me ha dejado El escudo Pero se no me ha podido Tocar Tío Ahí te he visto I'm so sorry But you need to die Madre mía Como lo he visto Madre mía That puntería Vale Vale Y para donde Por allí ¿No? Vámonos Uh Uh ¿Y por donde me voy? Eh ¿Por donde? Quiero salir de aquí Me cago en la puta ¿Por donde? ¿Por donde? ¿Por ahí para abajo? ¿O qué? Tío Que no sé Por donde Me tengo que ir Eh Os lo prometo A ver Vale 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 Hostia Voy a palmar Eh Voy a palmar Amigos Vale Revivamos Pues Pero vamos Estaba Cantosísimo Porque es que no sabía Si dónde tenía que ir No sabía que tenía que abrir La consola esa La verdad No sé A lo mejor es un poco injusto La salida esta Eh Con 800 Ahí esperándote Vale que me estoy cargando La nave Pero yo que sé Que a lo mejor se os ha ido En las manos ¿Sabes? Venga Te acargo un poco Please Oh Que me quemo tío Cuidadito con el fuego Que no Es poca broma Eh Vale A pastar Vámonos Ya está Perfecto Y hemos podido hacer Las dos cosas Creo ¿No? Y me han dado Tres de estos Creo 5% de capacidad Hostia Pues 5% de capacidad De cargador Está bien Vale Pues ok Pues esto está Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 chau